¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. No sé si se han dado cuenta, pero estamos haciendo un maratón paranormal, un pre-antes de Halloween. Pero prepárense porque lo que es toda la semana de Halloween, empezando el lunes y terminando el domingo, van a tener videos diarios sobre retos y cosas que no hago muy a menudo en mi canal porque prefiero guardarlas especialmente para estas fechas. Y después me voy a dar un día de descanso y un especial de Día de Muertos porque pues ya saben, hashtag México y aquí celebramos lo que es el Día de Muertos, ¿ok? Entonces si no están suscritos, yo les recomiendo que se suscriban y que estén súper al pendiente. Les digo, a partir de este lunes va a haber videos diarios, pero por lo menos lo que es esta semana he subido como 5 o más videos. Así que espero que ya estemos calentando bien para toda la semana paranormal, que estén muy contentos y emocionados igual que yo. Y bueno, pues bienvenidos sean al cringe para... ¿No? ¿Mal? Y bueno, antes... ¿Ah? ¿Sonic? ¿Ah? ¿Hace mucho que no venías aquí? Ok, hola. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un caso que, como dice en este título, si tú creías que ya nada te daba miedo, si tú creías que nada como te impresionaba, yo te reto a ver este caso que ocurrió ya hace unos añitos. No hay mucha información sobre esto en español y ya saben que a mí me gusta traer este tipo de casos cuando no son muy populares. Pero aún así te causa como... O sea, si te pones a pensar en este caso, sí te causa un poco de inquietud mental. Entonces, bueno, antes de comenzar, ya saben que aquí les dejo rápidamente mi TikTok. Subo TikToks ahí, ahora sí, más seguido porque lo había dejado como uno o dos meses, pero ahora sí estoy subiendo entre 3 o 4 a la semana. Si ven videos así como raros o cuentas y demás, etiquétenme por allá. De este lado les dejo mi Instagram y hasta el final, para no ser tan larga de por sí esta intro, les voy a platicar cómo se pueden ganar una tarjeta de Spotify o de Netflix o lo que ustedes quieran. Y en la parte de aquí abajo les dejo lo que es mi Facebook para que también me sigan por allá. Todos los días tienen memes y otro contenido pues parecido, pero pues diferente, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a comenzar con este videíto. Ok, fantasmitas, pues como les dije, el día de hoy les voy a platicar un caso que personalmente cuando yo me enteré, leí y pues me informé sobre este caso, fue así como... ¡Wow! Ustedes han escuchado sobre la supuesta maldición que les da a los artistas, a las actrices o a los actores que actúan en una película de miedo, sobre todo cuando son papeles de que están poseídos por algún demonio. Bueno, pues si no habían oído de esta teoría, se dice que actores o personas que se involucren en papeles donde pues si su personaje sea alguien que esté poseído y demás, como que algo se les pega, una maldición, lo que ustedes quieran y mueren por circunstancias súper raras y les empiezan a pasar cosas muy, muy raras. Hay como un hilo enorme de actores y actrices que murieron o que les pasaron cosas raras después de haber actuado en una película de miedo, les digo, sobre todo en lo que son papeles así como que del demonio y de que exorcismos y demás. Ya si quieren luego que les platique, les puedo platicar, pero de verdad está enorme. Y aquí es donde entra Julie Vega, ¿ok? Vamos a estar hablando hoy de la misteriosa muerte al día de hoy de Julie Vega. Julie Vega era una chica que era filipina, nació en Quezon City en 1969, les digo, ya tiene unos añitos que ella murió. Y su nombre real era Julie Pearl, apóstol, bla, 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 pero su nombre artístico fue Julie Vega. Nació el 21 de mayo, como les dije, en 1969 y a los 16 años su carrera iba, pero así para arriba, como la Bill Espuma, ganó premios, fue nombrada como la mejor actriz de lo que es los premios que hacen en Filipinas, lo cual es un premio muy grande, sobre todo para una niña que solo tenía 16 años, ¿ok? O sea, era como que un premio muy grande para una, pues sí, una joven, ¿verdad? Que no tenía muchos años en su carrera, pero su carrera iba para arriba, para arriba, para arriba. Salía en series y tenía como ya mucho recorrido, pues, en su carrera. Ella, Julie, a pesar de ser, pues, una actriz ya súper premiada y demás, ella seguía en la escuela. Ella, estaba en, pues sí, en la secundaria todavía, cuando a los 16 años, les digo, empieza como a quejarse un poco de que le doy al cuerpo, pues así como malestar en general. La pasaba mal, estaba cansada y demás. Bueno, no tardaron en diagnosticarle. Miren, la enfermedad está en inglés y cuando yo la traduzco me sale como enfermedad desmielinizante. No estoy segura y la verdad es que dudo que esta sea como que la traducción de verdad o el nombre de la enfermedad en español, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que le afectaba esta enfermedad era como que a su sistema nervioso. También le daban como síntomas, así como de un dolor, pero muy profundo, que le podía durar o unas horas o unos meses. O sea, era como muy duro esta enfermedad que le dio. Y bueno, básicamente, a los pocos días, ella murió así, de la nada. Fue como así, su muerte fue rapidísima. Ni siquiera había alcanzado a cumplir los 17 años. Es decir que a los 16 su carrera va para arriba, para arriba, para arriba. Empieza a quejarse de repente, unas semanas después, ella ya había muerto. La comunidad de las Filipinas como que le fue muy shockeante esta noticia. Su muerte fue como muy dolorosa porque pues era una joven que tenía muchas aspiraciones, muchos sueños por cumplir y muchas cosas más. Entonces fue así como que, ¿cómo es posible que si ella hacía tantos papeles, ella era una persona pues muy activa, se veía muy contenta, de unos semanas para acá ya había muerto? ¿Ok? A pesar de que la razón de muerte fue su enfermedad, las cosas no quedaron ahí porque era como imposible. Y según lo que investigué, las personas que tienen como que este, pues sí como esta condición, no mueren de que así, rapidísimo. Y es a este punto donde todo empieza a hacerse un poco confuso. Todas las teorías así como sobrenaturales empiezan cuando se dan cuenta de que realmente Julie se había enfermado justo después de que hiciera un papel de una supuesta chica poseída por un demonio. Inmediatamente de que ella termina ese papel, ella es diagnosticada con esta enfermedad y a las pocas semanas pues muere. Bueno, curiosamente en donde se grabó esta película fue en una casa, no fue como un estudio o algo así, sino que fueron a la casa, ahí grabaron y se dice que esa casa todavía está como que en pie. Y ahí fue donde se hizo toda la grabación de esta película o serie de terror. Así que siguiendo con esta teoría de que las personas que actúan papeles de personas poseídas como que se poseen en sí, realmente es que la casa donde grabaron todas estas escenas, dice que está ubicada en San Miguel Bulacán. Y que creyeron hasta las mismas personas pues de esta película que como esa casa estaba abandonada, ellos lo que hicieron fue llegar como, pues sí, hagan de cuenta como si fuera un panal de abejas y le hicieron así a los espíritus que estaban. Y pues que los espíritus pues ahora sí que por la mala suerte le llegaron a Julie. Y que pues la vida de Julie había sido tomada como por pago a todo lo que ellos hicieron y que llegaron como a revolotear pues una casa que ya tenía mucho abandonada. Y ojo aquí porque yo recientemente, ya después les voy a platicar ya que ahorita no puedo decir nada, pero recientemente he estado yendo con una persona nueva de estas cosas. Y dice que si tú llegas a una casa que estuvo mucho tiempo abandonada, esa es casa abandonada. Los espíritus realmente es que llegan muchos ahí, es como si hubiera pues una puerta abierta y hay personas que no tienen casa y llegan ahí, pues así tal cual con los espíritus. Entonces si una casa está muy abandonada, de que ya tiene años y años abandonada, créanme que no es casualidad que de repente los vecinos empiecen a decir, ay como que se escuchan ruidos ahí y demás. Sí hay cosas ahí adentro. Otra de las teorías fue que por ejemplo España, muchos españoles llegaron a las Filipinas y hubo como pues lo que pasa cuando se descubren como cosas nuevas, ¿no? De que guerras y demás y que justo en esa zona donde habían grabado la película, pues había habido mucho de esta actividad y que pues hay mucha actividad paranormal. Pues de aquellos espíritus que se quedaron rondando o penando a raíz de estas guerras que hubo, o sea, desde hace muchos años. Y eso también puede ser, ya que aquí en lo que es México, como hubo muchos revolucionarios y demás, que era la época donde se mataban a diestra y siniestra, también hay muchos de estos espíritus por ahí. Mi primo hablaba con unos cuando era chiquito y él los describía tal cual. Y con sus descripciones decían, está hablando con algún revolucionario o con alguno así de, pues sí, de años atrás, de 300 o más años. Igual aquí era una zona como donde hubo este tipo de actividad y pues que decían que un fantasma español, así tal cual, no lo estoy diciendo yo, sino la investigación de ellos, como que se había pegado a ella u obsesionado con ella y como estaba como jugando con estos papeles, pues que se le hizo fácil como que estar con ella. Y otra de las teorías era en base a las tradiciones y costumbres que tienen en las Filipinas, ya que en las Filipinas creen mucho en unos monstruos que le llaman laman glupas o capre, que realmente son como unos, dice aquí que los describen como hombres muy altos que casi siempre están fumando como un cigarro y así como que al lado de unos árboles y así, que si tú los ves pues así como de que, ah, pues aquí alguien está fumando pero resulta que son de estos monstruos y como esta chica, Yuli, era muy bonita, pues que le llamó la atención a este capre y pues se la llevó o la enfermó hasta el punto en el que acabó, pues Yuli mal. Ahora, aquí lo curioso es lo siguiente, a este punto tú puedes decir, ok, sí son especulaciones, pero realmente pues es que su enfermedad pues se la llevó y pues ya, ¿verdad? Aquí la cosa es que ya tienen muchos años que personas que se dedican a lo paranormal, personas como de este ámbito se han acercado a esta casa, ya que muchas personas han registrado que además de los ruidos normales que hay en esta casa abandonada, ahora también ven al espíritu de Yuli Vega, entonces estas personas se acercan a hacer una investigación y ellos confirman que realmente sí ven algo en esa casa que se parece a Yuli Vega, entonces alimentan más las teorías de que a Yuli se la llevaron, no o la enfermaron pues, porque también cuando hay una actividad paranormal muy fuerte, muy fuerte, así como pegada a ti, te enfermas y te pones mal, entonces dicen que realmente pues quien se la llevó fue los espíritus que alborotaron cuando estuvieron grabando esas películas, entonces también hay como muchos documentales sobre la vida de Yuli Vega porque les digo fue una muerte que pues que les dolió a muchos y que llamó muchísimo la atención como así tal cual ella murió en poco tiempo y a pesar de que pues sí, les digo pues explicado con una enfermedad, pues tú dices no pues sí, pero aún así hay datos que no son como así como pues no checan, no checan con nada, entonces digo obviamente en cada situación así rara hay cabos sin atar, ¿no? pero por lo menos esto es lo que se cree y más que les digo que hay gente que confirma que realmente es que Yuli Vega está en esa casa donde grabaron y pues que no está descansando en paz, así que ustedes díganme qué opinan, creen en la teoría esta de que pues si actúan como si estuvieran poseídos con un demonio real de un caso real, pues por alguna extraña razón se te va a pegar algo por ahí y bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que pues, o sea, que les haya quedado así como a ver que habrá sido esto u otro. Los quiero mucho y bueno, regresando rápidamente a lo de Instagram para celebrar también Halloween y demás que son mis fechas favoritas, cada domingo estoy regalando dos tarjetas diferentes y la dinámica es la siguiente yo subo una foto a Instagram cada domingo, todos los domingos tienen fotos nuevas, si no me siguen en Instagram pues me tienen que ir a seguir para que se den cuenta y sepan, yo voy a subir una foto nueva, si tú quieres participar simplemente le tienes que dar like a esa foto que voy a subir el domingo van a pasar 24 horas, es decir que el lunes yo voy a decir ok, hasta aquí ya se cerró la participación y voy a tomar dos personas al azar que le hayan dado like a esa publicación del domingo les voy a escribir, oye tú eres el ganador de tu tarjeta, dime de qué la quieres si tú la quieres de Spotify, tú me dices yo la quiero de Spotify, si tú me dices de YouTube, te la compro de YouTube si tú me dices de Netflix, de Netflix o de Xbox, de lo que tú necesites yo te la paso y ahora sí que tú abres tu cuenta Spotify y la pones o pues en Xbox, ustedes ya saben cómo usarla, ahora sí que es personalizado como ustedes gusten de hecho ya el domingo pasado ya hice la primera y esta sería la segunda ronda para que estén al pendiente por si se quieren ganar algo y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente recuerden estar al pendiente porque ya viene el super especial de Halloween y estoy muy emocionada les mando muchos besos, bye!